Ok, vamos a empezar el álbum con mazorqueo Bienvenidos a TRIPS Llegó el cacique, como Watt Bunny pa' los tickets Vamos a mandar a los maleantes que se ubiquen Mami no se mortifique, o si no como Shakira Te vas a venir en pique, una aventura los Tomb Raider Aquí tenemos a Tobi, pero no es el Spider Te estás quedando como Hazard Papi, yo estoy a fuego, me dicen Charizard Nadie puede con el lápiz del nene Y no me frontean porque no le conviene I'm sure, esto lo hacemos con glamour Como si estuviéramos en la hora de adventure Ok, no Ya mero tuve un presagio Vamos a darle como tiesto en los adagios El flow que quieras yo lo hago Dominamos todos los estilos Pregúntale al mago, yo te hago la pista y también la parto Aquí venimos a ayudar a los doctores en el parto Bad vibes, como mascarilla la descarto Y en el pantano están perreando los lagartos Porque este reggaeton yo lo hice pa' que bailen Pa' que las mujeres suden El DJ puso reggaeton y se prendió al baile Y no hay nadie que lo apague Mami, este reggaeton yo lo hice pa' que bailen Pa' que las mujeres suden El DJ puso reggaeton y se prendió al baile Y no hay nadie que lo apague Yo te pago en OnlyFans Yo te pago hasta el fansly Solo para ver lo que hay debajo ese panty Má, déjame caer todo el peso Encima, porque no hay nada más rico que eso Mami, el que busca encuentra como dice el bicho La tengo diciendo, sí, como el bicho A ella le gusta mi palabra es o suci Y mi lengua es una uci Eso suena es forzadísimo Pero es que el beat está buenísimo Y aunque la letra sea una mierda Todos los que critican para mí son un cero a la izquierda Aquí vamos pa' el éxito y nadie nos frena Andamos ignorando las palabras que envenenan Ey, tíralas, igual no hago caso Tú me tiras maldad, yo con mi música te abrazo Porque este reggaeton yo lo hice pa' que bailen Pa' que las mujeres suden El DJ puso reggaeton y se prendió al baile Y no hay nadie que lo apague Mami, este reggaeton yo lo hice pa' que bailen Pa' que las mujeres suden El DJ puso reggaeton y se prendió al baile Y no hay nadie que lo apague Tírense muchachos Tírense muchachos Fabric Beats Melodías de otro planeta Pero vas a grabar más No, déjale la pista pa' que sufra Eso es Trips Fabiola Andrade 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 Gracias.